Tú sabías que esto no era fácil Y ahora ya no pienso en ti Cuando estoy solo no estoy feliz Pero también no te quiero a ti Me hiciste pensar que eras pa' mí Pero no más me hiciste sufrir Yo no sabía que eras así Gracias a Dios ya estoy sin ti Y a tu side Mis amigos se rían de mí Porque yo hablaba siempre de ti Siempre yo hacía todo por ti No sé por qué yo estaba ahí Pero ya estoy bien feliz Porque ya me olvidé de ti No sé por qué nunca me fui Pero está bien, ya estoy feliz Y esto suena así No sé por qué yo estaba aquí 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 Gracias por ver el video.